Opa, que nos hemos despistado. Gracias por ver el video. ¿Qué, Javier? No viene a la consulta, Javier, ¿no? No, la consulta de... Hola. Eso es. Muy bien. Muy bien, pues nos queda, ¿eh? El día que pasemos por ahí, ya nos vamos a creer. El que también tiene mucho el que se ve aquí, ¿eh? ¿Qué? Sí, el que pasea. Y cuando hace tiempo, con la mujer, he visto. Cuando hace mal de ella, no sabe. Se habla de balcón a balcón. Estos, ¿no ves? Los de arriba. Pueden, aquí no se pueden, ¿eh? No. Estos de balcón a balcón se hablan. De abajo a arriba, pero nosotros no vemos, ¿no? Pero porque ellos solo tienen balcón, los de abajo. Ellos saben más tarde, ¿no? Ellos ya salen más tarde, ¿no? No, salen a aplaudir. A las ocho en punto, sí. Salen a aplaudir y luego no... Y luego cantan. Y luego no les canta, es canta. Así. La primera es una de las que estuvieran. Así. Y luego, pues, la que pidamos. A petición, no sé.